Y por cierto se me ha olvidado comentar lo de Ramos y es que dicen que hay una auténtica pugna y una auténtica pelea en todo lo alto entre City y United por hacerse con los servicios del capital. Sabéis que hace no mucho escuchábamos la noticia de que el City le había ofrecido ya dos temporadas a Sergio Ramos y que además en el Real Madrid están más que convencidos de que el Camero ya tiene equipo, ya tiene que tener un contrato y que lógicamente no hay vuelta atrás con su situación en el Real Madrid. Y bueno pues la verdad es que todos estábamos pensando en que el City se iba a llevar el gato al agua pero parece que el United todavía está muy vivo en esa pelea por Sergio Ramos y muy probablemente si no pueden ir adelante con Varane Sergio Ramos sea como su plan B o su as en la manga. Yo no sé hasta qué punto esto es así, esto es cierto, parece que lo del City sí que era muy cierto pero lógicamente si ahora se presenta en escena también el United porque entiendo que no ha podido o no ha llegado a un acuerdo con Varane o ofrece tan poco dinero que el Real Madrid lo ha rechazado, entonces parece que Ramos es la opción. Así que bueno pues independientemente de donde vaya, que a mí personalmente pues la verdad es que ya me da un poco igual, lo cierto es que todavía va a estar al parecer compitiendo pues en equipos de primera categoría, en equipos que luchan por lo más alto y además en una Premier League que yo creo que a todo futbolista le gusta jugar alguna vez en su vida ¿no? Entonces bueno pues parece que esa opción que se filtró en enero del Paris Saint Germain yo creo que casi casi hay que darla por descartada, parece que no va a ocurrir, parece que no va a suceder y bueno pues ahora parece que estos equipos de la Premier son los que en teoría van un poco más aventajados con respecto o a la hora de fichar a Sergio Ramos. Ya digo que en los próximos días yo creo que tendremos comunicación, el jugador termina contrato el 30 de junio con lo cual tendríamos que saber algo más o menos para esa fecha ya o incluso antes, pero bueno si parece dicen los periódicos que se avecina una guerra City United por el Camero, venimos a ver en qué queda todo en cualquier caso.